Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na En ti yo veo mi complemento, la pieza que me falta Te envío un beso con el viento, porque hoy nos ganan la distancia Aunque los mares nos separen, y no te pueda ver Yo nunca dejo de pensarte, y muero por sentir tu piel Ay mami, ya no quiero estar lejos de ti Oh, ay mami, que vamos a hacer, no podemos seguir así Ay mami, y yo viéndome flip con los ojos chiní Ay mami, que vamos a hacer, no podemos seguir así No te hay que arreglarlo, no podemos estar tan lejos Te digo la verdad, ya no lo aguanto Contigo quiero ver ese el amaneciendo De que me vale todo el dinero Si no tengo lo que quiero Escúchame cantinero Otra mami, ay mami, ya no quiero estar lejos de ti Oh, ay mami, que vamos a hacer, no podemos seguir así Ay mami, ay mami, y yo viéndome flip con los ojos chiní Ay mami, ay mami, ay mami, que vamos a hacer, no podemos seguir así Veo tu foto y me da calor, ay mami, una calentura que pa' record suya el sol Lo acelera la palpitación de este corazón, yeah Como si estuviéramos en la disco bailando reggaeton Y nadie así me pone high Me siento como Michael Jornando hasta el tiro libre haciendo el fly No soy Osuna, no soy Lunai Yo no soy Don, no soy D.Y. Pero si tu marido no te quiere Está de moda estar soltera Tú eres una bandolera con calma Yo quiero ver como tú me lo meneas Sé que tú llamas mi atención pa' que te veas Y me deseas cuando cae la luna llena Esto de la distancia en serio es un problema Ay mami, ay mami, ya no quiero estar lejos de ti Oh, ay mami, que vamos a hacer, no podemos seguir así Ay mami, y yo viéndome flip con los ojos chiní Ay mami, ay mami, que vamos a hacer, no podemos seguir así Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Call 787, baby Feel, feel me, homie La H, mercy ¡A Gasil! ¡Adiós! ¡Adiós!